Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay clavo ya mi voz, vengo puesta de un universo, rimando más atroz, voz no podes, con el peso de mi voz, así es como se siente, como quieras que la cuente, tengo flow impertinente, cada vez que rimo siente, viro palabras, ya se siente ya caliente, y el vino está tranquilo, ya ven las compuertas de mi mente, así es como se hace, y esto es esencial, y hoy te digo droga, que se ganó con un freestyle, sabes que vengo rimando, lo clavo como Ronaldinho, clavando palabras, de ese abuso de ese niño, detective, detective, rima es infinible, no podes competir conmigo, mi rima se persigue, y ven las compuertas de mi coco en la música, y te sancar, y te das bien. Oh, 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 oh. Vengo puesta de ser cliente, yo te nena hoz, tenena hoz de la muerte, yo te lo digo en serio, yo te robo la hoz, la agarro y te corto la cabeza en medio, Yo vengo aquí porque la verdad que vengo y soy tu vida en sí Eso puede ser atónico, atómico Pero la verdad que lo que ríe soy el niño pródigo ¿Entendés cómo lo digo? Solamente te digo que no se prisa, se lastimo Se lastimo y se propaga ¿Quién puede saber lo que le va a pasar mañana a tu cara? Cuando despiertes vas a ver lo que es lo más parecido a la muerte Pero solamente yo lo hago a tiempo ¡Tiempo! ¡Ruido, macho! ¡Eh, cabrón, 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 cabrón ¡Cuidado! ¡Oh, eso es un olivaco, cabrón! ¡Va la vuelta! ¡Eh, qué caro, loco! ¡Va la vuelta! ¿Qué le pasa? ¡Ah, pudo, cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, pudo, cabrón, cabrón! ¡Pero digo, cuando quieras! ¡Tú son este mierda! Si me busco en estilo, nadie ni quiero a cada vez que empiezo a rapear La vez me suena parar cuando yo me meto a improvisar Si no es verdad que tú no pones tanto, todo es promuntar Para impactar en tu cara en general Una despropiación muy torpida Si nadie me puede parar cuando yo me meto en seguridad ¿Por qué no vas a poder acotar de la cita? Si te digo que tengo todo el rap Ey, viene y te rompo el coxis Solamente te doy una toxis Y hoy te voy a entrar en una dosis de hip hop Ey, vengo así Yo lo hago en el frenesí No puedo encontrar a mí, negro Porque es la brota que vine para partirte Hoy voy a consultirte ¡CAMBIO! Vengo rimando, o sea, vengo de pita para atrás Si tiro la palabra, my brother, sabes que vengo rimando Tranquilamente soy el sal Mi palabra te digo que una cosa, que soy especial Estamos en batalla, en batalla, mi terreno, soy el más fatal Así es como se hace, my brother, mi rima detona Mi rima reacciona No puedo competir conmigo, me pongo la corona Si quieres lo respondo, tu mente ya lo evoluciona Si tengo la voz de la muerte porque parto al medio Todas tus neuronas Así es como se hace, mi diente que no sientes Si tengo vital, mi vida es inteligente No puedo competir conmigo, saber que soy la ente No puedo competir conmigo, sé que soy consciente Así es como se hace, imparto las matices Tengo estilo mutante Tengo estilo mutante, te las perdí ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! ¡TRE, DOS, UNO! ¡RELICAS! No, no, no me hago mal la garganta ¡Jajaja! 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 Más masa, más masa, contale a tu pana que te fuiste pa' tu casa ¡Jajaja! 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 No, no, me siento por temor, jamás que en eso era la muerte Cada vez que voy timando sí que soy atroz Entro una voz macabra en tu pecho y dice Vengo por vos Yo te parto los dientes No podes conmigo, yo sueno potente ¿Quién me vas a decir? ¡Con este CB no me hablé de la muerte! ¡Qué mala muerte me la enfrenté! ¡La muerte me la enfrenté! Tengo conexiones, elecciones, suplesiones Cuando mato improvisaciones No puede conmigo cuando mato elecciones Cuenta con la muerte, dejas de rima de canciones Rima de canciones, pero yo acá acaparo No vas a poder conmigo si te digo que sos alto gato Acá yo me desmarco, nadie me puede parar Cuando vengo a rimar porque yo soy un disparo Es un disparo, lo amarro, lo mato, lo ataco No puede conmigo, lo paco, sabes que esto es el nevaco Vengo rimando, sabes que doy el cien por cien Vos podés ser bueno, no podés con la embestida de este tren Con la embestida del tren, y no te miento Sos el cien, pero de mi ni el diez por ciento Ey, yo vengo a hacerlo Ey, puta, para que vos puedas prenderlo Puedo aprender, sabes que te lo digo así El diez por ciento que te siente que te gane con una décima de mi Sabes que vengo rimando, no podés contestar En mi estilo es orbitante, hoy nadie me puede parar Tiempo Vengo cuatro del destino en la centésima Solo te digo que de mi no sos mi ni milésima Ey, vengo con todo estilo cada año Te voy a encerrar carcada a pensar Ruido, guacho, ruido, 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 ruido ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa el pradio, guacho!